¡Buenos días a todos los que quieren! Soy aquí donde todo está tu mar Soy tu sangre, soy tu arma Encuéntrame en la razón Quédate sola Quédate sola ¡Buenos días! La coqueta reproduce sus miedos Abandonado y lejano a los demás Es tan difícil vivir en silencio Sabiendo que nadie se va a cruzar ¡Buenos días a todos los que quieren! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos los que quieren! ¡Buenos días a todos los que quieren! ¡Buenos días a todos los que quieren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!